Hola amigos, mi nombre es Eduardo Gutiérrez y nos encontramos acá en El Calzalón. Aquí puedes cumplir todos tus deseos. Hacemos asesoría de imagen, cambios de luz personalizados, maquillaje para todo tipo de eventos y ocasiones. Aquí puedes deleitarte, poniéndote con tus amistades, amigos, familia. Aquí tenemos los servicios exclusivos para ustedes. Los invitamos a que pasen por acá, El Calzalón, en la 2350 West y el 84th Street, en Calla Día, Florida, Suite 17. ¡Los esperamos!